Hola, mi nombre es Jordan Smith, soy de aquí en los Estados Unidos, del estado de Tennessee, tengo 26, 25 años casi, no me acuerdo. Bueno, yo llevo como tres años aquí, dos, dos y medio, tres años aquí en la biblioteca dictando clases lingüísticas, en particular clases de inglés a la comunidad hispana. Soy voluntario, no recibo ningún pago y sí, bueno, no recibo ningún pago y gracias a Dios que él ya me paga lo que recibo. Bueno, como persona, yo quiero trabajar con la comunidad extranjera y yo pensé que sería genial enseñar clases de inglés para poder conocer a los extranjeros y para poder divulgar un mensaje a la comunidad y bueno, no hay una manera mejor que dar algo gratis. Bueno, yo pienso mucho en nuestras diferencias culturales como una comunidad y aquí en la Florida hay mucha diversidad y yo intento personalmente llenar la brecha entre las diferencias culturales en vez de alimentarla. Yo deseo entenderles, comprenderles bien a los extranjeros y mostrarles que yo también soy persona, que deseo ser su amigo. Yo creo que el hablar el idioma español significa para las personas que sí hay esperanza y que sí es posible que un extranjero aprende el idioma de un lugar diferente. ¿Un nuevo idioma? Pues ante todo que es posible que tenga un buen motivo. No será fácil, pero si fuera fácil entonces tal vez no sería, no valdría la pena. Que la vida es como una ola del mar y se viene y se va, bueno, fácilmente y tal vez mañana ya no, ya no se acuerda usted de esta entrevista. Pero lo más importante es que sí se puede.